Hola, bienvenidos a todos a un video más para megan ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo? ¿Cómo estáis siempre? ¿Cómo? 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 ¿Cómo os recibí siempre? No sé, yo no entiendo Pero el día de hoy vamos a hablar exactamente de dos cosas y dos películas que se han dicho o que se han pronunciado estos últimos días Exactamente, es la de Han Solo y la de Obi-Wan Obviamente la de Han Solo se ha pronunciado más a la gente que no sigue Star Wars Y la de Obi-Wan se ha pronunciado menos a la gente que sí sigue Star Wars O sea, has por lo menos escuchado algo típico Obi-Wan Stories, como vas a hacer con Hustle Stories Los cuales van a intentar como rellenar la época anterior, rellenar y poniéndonos buena acción Lo mismo que siempre hablo de Rebels, ¿no? Lo mismo Así que hablemos primero de Handsome, una película tipo Ganser En donde nos contarán cómo es que él obtiene primero sus botas, cómo es que él conoce a Chewie Y cómo era su vida antes de ser completamente lo que era Qué hizo, qué hace o qué pensaba, o cómo supo el idioma de los Wookie En teoría de la película va a suceder para exactamente saber qué rayos le pasaba a Han solo antes de la época de los Rebeldes O sea, antes de que todo el tema de los Rebeldes fuera exactamente polémico O digo polémico O fuera algo catastrófico Cuando teníamos al Imperio sobre encima de todo el mundo Poniendo y exactamente dándole secuestro a todo el mundo que no cumplía la orden Y exactamente los ponían a trabajar Y eso no es interesante, ¿no? Pues eso no, eso suena tan interesante porque es lo que sucede igual con Finn, ¿no? La primera orden En teoría nos van a contar la historia de Han solo Casi como si fuera la de Finn Pero la única diferencia es que Han solo se va a escapar de todo esto Y va a morir uno de sus amigos No quiero contar la historia porque yo quiero ver también la historia Y me nace más o menos por encima y no me nace completa Así que vayamos un poquito por encima de las polémicas Primero y principal, las polémicas se refieren a que esta saga no tiene nada de anuncios O sea, no tiene, lo tiene por lo menos como le había pasado con Rogue One Que nos estaban mostrando ya los Troopers o los Soldados o Armas o Blasters Ya nuevos de las propias sagas No, esta historia tiene menos anuncios y menos, menos Esto es lo peor de tener una anonima, ¿sale? ¿Qué, qué, qué siento? No meto la palabra No hay anuncios, no hay, no hay nada referente a la película No hay un, no hay un, no están los nuevos de los Troopers No hay nada, o sea, de vaina y hay exactamente Una cosa que nos va a explicar qué rayos es la historia Y lo peor del caso es que esta historia se va a posiblemente retrasar No lo han dicho, no lo han pronosticado Pero viendo cómo van, se va a retrasar Y es que lo peor del caso es que tampoco han tenido exactamente Una... Tampoco han tenido una historia o una trama Cómo se podría hacer normalmente ¿Por qué digo esto? Porque no se han matado o no se han puesto a trabajar Con el tema de... Bueno, sé que se despidió el director y todo eso También se volvió a contratar de nuevo Pero es que sí, George Lucas y su compañera está loca Así lo es, así se dice Y por ahora, yo por lo menos, ahora con esta película Igual como me pasa con Chupanji No le tengo tanta... Tanta expectativa ¿Por qué? Porque no sé, no le tengo expectativa a una película Que exactamente sé que no va a dar el 100% Y sé que no va a dar el 100% de lo que uno espera Por lo menos yo siento que va a ser así Y por ahora, no sé Lo único que me interesa es así como la trama que nos van a dar De esto Porque sí, me interesa Me parece algo interesante, algo novedoso Y va a ser como que Han Solo continuara mucho con Finn Y que ahora Finn fuera el Han Solo de la... No, no va a llegar a ser Han Solo en su puta vida Y ya sucesivamente Así que ya, vayamos con Obi-Wan Obi-Wan es una historia que se ha contado tan poco Y que me sorprende que se haya dicho O que por lo menos se piense lo que se va a decir Y yo por ahora, de lo tanto que he buscado Por lo menos he entendido lo que se va a referir Será una historia que cuente lo que hizo Obi-Wan A su familia Y el episodio 4 O sea, todo lo que hizo Y por ahora lo que me interesa es ver Aquella batalla que se hizo contra Dark Mouth En Rebels Me interesaría ver nada más en pantalla así Grande, imagínate Y con los efectos de edición que tiene Star Wars Esos efectos de edición tan putamente bestia Me interesaría ver todas esas batallas Porque te imaginas Porque lo que se vio en esa batalla fue tan poco Para lo que debió haber sido Sí, debió Porque no sé, me hubiera gustado que programara así Simplemente chichichap Y se muestra aquí Me gustaría que se demostraran algo más Algo más expandido Porque en teoría Ese fue todo el pensamiento de... No iban por el pensamiento de Obi-Wan Iban por el pensamiento de Dark Mouth Entonces me gustaría ver Lo que pensó da Obi-Wan Después de esa batalla Me gustaría y me gustaría Igualmente como verla Imagínate todo el efecto que podrían hacer ahí en Tatooine Creo que es Tatooine No me golpeéis No me puedo colar todos los nombres de todos los putos planetas Como he visto gente que sí se acuerda Y eso es sorprendente O sea Una vez que yo dije Buah, mira, un Mandaloriano En Oldeo Republic Y una vez Y o sea Y hubo un tipo que estaba jugando con él Y empezó a... Que mira, que uno sí que coño No sé qué coño No sé qué coño Y él como... ¿Pero lo sabes todo? Yo creo en Google Y él como... Dios El tipo es el puto amo Y yo he conocido a gente igual Con solamente verse reojo A un personaje Y ahí dice Buah, este personaje Este personaje Esa... Esa... ¿Cómo que esperaba? ¿Cuántas veces le hubiera visto el puto p... Las putas películas Una vez al año o qué? Y no Bueno 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 Yo pensaba hacer Porque no sé Me gusta Star Wars Y... Soy fan de Star Wars ¿Qué esperaba? Entonces Por ahora mis esperanzas Con Obi-Wan Es eso O sea Que tenga varias peleas Y tenga como peleas Contra los inquisidores O sea Inquisidores que fracasaron Y No sé Que fracasaron Y exactamente Obi-Wan se los tuviera que cargar Para que no dañaran a Luz Porque En teoría Obi-Wan hace como El plan de escudero O que por lo menos Se revele Que era lo que se refería A Obi-Wan Cuando se trasladó A la fuerza O sea Cuando se quiso ir a la fuerza O tal vez El entrenamiento Con Qui-Gon Jhin Para poder pasar su cuerpo A la fuerza Me gustaría ver todo eso En una sola película Porque o sea En teoría Si tú te das cuenta De la película De Obi-Wan Da más que la película De Han Solo Y no lo digo Por ser malo Ni nada así por el estilo No lo digo más Por ser realista Porque La película de De Han Solo Es simplemente Una película Que En teoría Solamente va a contar La vida antes de Han Solo Antes de que enseñara A los rebeldes Y que él era un gánster Y eso ya se sabía Probablemente Lo único que es interesante Que se va a ver Es como que lo se ve A Chuwaka Es interesante Es interesante Es interesante Y exactamente Pero mis esperanzas Con más Es con Obi-Wan Y no quiero que la cancelen Porque no es la primera Histories Que se crea tan adelantada Porque si Se había creado primero Una Histories Dalmour Una Histories Eh Una Histories Yoda Y así yo decía 20 O sea Se han creado ya 5 Histories No me acuerdo Las otras 5 No me acuerdo muy bien Pero es que ya van Como 50.000 planes De Histories Y En serio Pero por ahora Como mis esperanzas Con esta saga Yo no quiero que sean Un relleno De Legends Como es Rebels Porque si Para mi Rebels Es como Lo voy a decir rápido Porque no quiero Enrodarme Porque Entonces tal vez De algún video Algún día Pero para mi Rebels Es como Una de las sagas Que no al menos Me gustan En plan de Star Wars A comparación De eso anterior Que era La de Clone Wars Me parece Lenta Y Tonta Y Sosa ¿Por qué? Porque En plan Todo el proceso Que se hace Para detener A los enemigos Es más lento Que el proceso Que se tendría que hacer Por qué O por qué De lo que tú Digas Pero es que Si en serio Si por cada personaje De Rebels Que se tuviera que matar En Oso En Clone Wars Ya se hubiera matado Unos cincuenta mil clones O algo así Y lo peor del caso Es que No O sea Lo peor del caso De Rebels Para mi Es que es Un relleno O una serie Relleno Para simplemente Ser Algo más De Legends O sea Para hacer todo canon Lo de Legends Para mi Simplemente O sea Simplemente Simplemente Eso O sea Y por ahora No me han mostrado Personales Que a mi me interese Además de los Mandalores O de las Algunas batallas Como me estudié Por ejemplo Con varias series Por lo menos A día de hoy Me han subido Con varias series Y lo quiero decir Y es que O sea Me han subido Con series Que o sea Tal vez la trama No me guste Pero unas batallas Como unas me llevo Dragon Ball Super Me pasa Dragon Ball Super Me pasa Y no me va a enrollar Más Porque si no Voy a dron Me aquí Como un puta persona Quiero que a lo mejor Me saco un puto video Hablando de eso Hablando de series Y lo interesante De ellos mismos Así que chicos Ya sabes Puedes decirme Por Twitter Para tener Todas y cada uno De los videos Y Chao De mi realidad Bueno Ya mucho Voy a empezar a grabar Ya activé el micro Hace unos 5 minutos Así que Empecemos a hablar de esto ¡Gracias por ver!